Hola a todos los que nos escuchan y nos ven, quiero agradecer a través de mi institución y de las comunidades y equipos de trabajo y una servidora la invitación que nos hicieron para presentar esta ponencia sobre la restauración ecológica integral con enfoque social y validación de cambio ambiental. Para nosotros es fundamental que las comunidades se involucren porque tienen el conocimiento de cómo se comporta el área y cuáles fueron los factores que impactaron a los ecosistemas y que dieron como la alta mortalidad que tenemos en diferentes sitios de manglares, principalmente en nuestro México o en lo que nos compete de nuestro territorio. Es importante mencionar que con base a ese conocimiento nosotros podemos ajustar las técnicas, pero también una vez que se comprometen y que adoptan el proyecto las comunidades, esto se ve reflejado en el éxito de los programas de restauración, en la recuperación de la cobertura vegetal y en la recuperación de los servicios ecosistémicos. La validación de los cambios ambientales para nosotros es fundamental porque con ello podemos establecer cómo los parámetros físico-químicos fueron alterados, cómo esa condición ambiental fue alterada y pensar qué técnicas podemos aplicar para poder recuperar los intervalos de tolerancia de las diferentes especies de manglar y optimizar los recursos, pero además el que haya mayor posibilidad de éxito de los programas de restauración. Entonces estos análisis ambientales se llevan antes para la evaluación de qué es lo que pasó, cuál es la condición y qué debemos cambiar durante para poder hacer los ajustes dentro de las técnicas de restauración. Y después se hacen también los análisis físico-químicos para poder evaluar el grado de éxito que tenemos y también analizar cómo podemos mejorar las técnicas, pero a su vez cómo podemos innovar técnicas que nos ayuden a incrementar el éxito en los programas de restauración o resolver problemas específicos en cada sitio. Pero por qué se comenta que hay cada vez más necesidad de restaurar los ecosistemas de manglar. Bueno, pues diversas instituciones mencionan que se ha perdido más del 23% de la cobertura a nivel mundial. El AFAU es uno de ellos donde se hace un análisis de 1985 al 2005. Situaciones preocupantes se ven marcadas en pérdida de manglar como en Filipinas, Indonesia, Brasil. Y pues desgraciadamente nuestro país no es la excepción, a pesar de que somos considerados como el cuarto país más importante en cobertura de manglar a nivel mundial. Pues tenemos deforestaciones de más del 14% de nuestra cobertura total. Ejemplo de ello, de esta problemática tan grave es la deforestación que se ha dado en el estado de Campeche, perdiendo más del 12% de la cobertura estatal por diversos cambios de uso de suelo, fragmentación, desvíos del agua, impactos hidrológicos y cambios en la dinámica de los sedimentos o en la misma calidad del agua. Pero ¿por qué tenemos estas alteraciones y estas pérdidas de los manglares? Porque realmente no los conocemos, no sabemos cómo funcionan los ecosistemas, por qué forman esa estructura, cómo llevan a cabo sus funciones y cuál es la tolerancia que tienen las diferentes especies de manglar que los llevan a poder formar diferentes tipos fisonómicos de comunidades en diferentes sitios, en diferentes en el espacio, ¿no? Para el 2009, en colaboración con la doctora Lara, fuimos a los laboratorios de BATEL para establecer un modelo que nos permitiera entender bien cómo funcionan los manglares, cuáles son sus intervalos de tolerancia y cuáles son los factores que realmente regulan y que establecen una condición ambiental que sea determinante para que exista o no una especie o que tengamos bosques con altos y con diámetros considerables, o sea, que sean diámetros grandes en comparación a otros sitios que son delgados los árboles, muchos individuos y con poca altura. Estas diferencias en estructura forestal tienen que ver con esos intervalos que dan los factores de control que estoy indicando aquí. Te da una estructura del hábitat, te dice qué individuos puedes encontrar de diferentes especies de manglar porque tienen diferentes estrategias para tolerar la salinidad, la inundación para poder captar el oxígeno atmosférico y por ende se ve reflejado con diferencia en su productividad primaria y secundaria, que a eso le llamamos el proceso del hábitat y con ello nos da una función del hábitat, de ese beneficio de servicios ecosistémicos. Pero si lo reflejamos en una fragmentación, en un impacto, en un estrés sobre el ecosistema, pues nos estaríamos dando cuenta que si cambiamos esos intervalos a los cuales está acostumbrada X comunidad para poder sobrevivir en esa zona y ser altamente productivo, pues alteras ese intervalo a intervalos que le causan estrés y pues va a haber pérdida en la estructura del hábitat y su productividad y por ende vamos a perder una función del hábitat. Es por eso que es muy importante que cuando se realizan las restauraciones exista la ética de los restauradores, en dónde restaurar, por qué restaurar, realmente conocemos qué está pasando en el sitio, qué debemos cambiar, qué técnicas vamos a utilizar, porque la restauración es muy cara, la restauración va desde 1.400 dólares la hectárea hasta 216.000 dólares la hectárea. Es necesario incluir a la comunidad para que con base a su experiencia del área podamos nosotros ajustar, como les decía, las técnicas de restauración y conlleven al mayor éxito en este programa, pero además generar un beneficio a las comunidades que tengan una nueva alternativa de recursos complementarios, porque pues ya ellos siguen haciendo sus actividades en producción de sus hortalizas, de sus animalitos, pero también tienen un complemento con los programas de restauración y además se conserva el ecosistema porque la comunidad va a adoptar estos proyectos de restauración, va a haber la mejoría, va a haber el incremento de la vegetación y ese beneficio, por ejemplo, en el control de la temperatura, en el incremento de la fauna y con base en ello pues se genera una conciencia y se genera una estrategia de conservación. También el restaurador debe de tener la conciencia de que cuando aplique técnicas de restauración pues deben de mantenerse los beneficios que se realizaron con las técnicas de restauración, o sea, esa rehabilitación hidrológica debe de tener una función permanente, los canales deben de funcionar sin que se absolven. Eso es muy, muy importante y la cobertura vegetal se mantenga durante muchísimos años. Entonces no puedo llevar la restauración a un sitio donde no lo he visto desde arriba, cómo se desarrolla la actividad antropogénica, qué problemas hay y tampoco puedo llevarlo donde la mancha urbana va a llegar en poco tiempo al área de restauración y tampoco puedo hacer una zona de restauración donde los intervalos de los factores de control están muy alejados de cómo se llama, de los intervalos de tolerancia y que ni con hacer rehabilitación pudiese o incrementar la topografía a niveles normales que se encuentran en el medio natural, las especies de manglar, se pudiera recuperar la cobertura. O sea, hay que hacer un análisis profundo del conocimiento de las condiciones ambientales y de cómo se desarrolla la zona costera alrededor de nuestro área de restauración para poder invertir, valga la pena invertir, cómo se llama, la restauración. Y bueno, que también las comunidades adopten este proyecto y se integren porque sin las comunidades no existe un programa de restauración exitoso. Debe de haber entonces una visión integral y a largo plazo con estas acciones. ¿Qué hemos hecho en específico con la CONAFOR? Inicialmente se trabajó con otros recursos en un programa de restauración a nivel México, incluyendo el estado de Campeche, qué características tienen los manglares, por qué son diferentes los manglares, en qué grado de conservación están, la química, esos intervalos de los factores de control en cada uno de los sitios a lo largo del litoral de México, de las zonas tropicales y subtropicales, la línea del trópico y subtrópico. Generar toda esta información y esta línea de base nos permite entender cómo funcionan de manera distinta los diferentes ecosistemas de manglar en todo el país, pero además dentro de esos ecosistemas como las comunidades también tienen sus diferentes requerimientos y que una vez que son impactados tenemos que retornar a esas condiciones ambientales lo más cercano posible. Por eso este programa nos dio la posibilidad de crear líneas bases para poder tomar las mejores decisiones, incluyendo la variación que hay a través de la variación del clima, a través del déficit de la precipitación, diciendo, bueno, meto más agua, creo un diseño de canales que me pueda ayudar a tener mayor flujo y reflujo del agua, mayor entrada de oxígeno disponible al sistema radicular y menor salinidad. Todo eso pues da con un diagnóstico ambiental integral, con un monitoreo integral a largo plazo, que nos ayuda a estar entendiendo y actualizando la base de datos porque pues el medio ambiente va cambiando por todas estas acciones que estamos haciendo de manera inadecuada y que están afectando pues en el clima, ¿no? Entonces este monitoreo nos ayuda a estar actualizando y entendiendo cuáles son los grados de tolerancia y de resiliencia que van teniendo nuestros ecosistemas, nuestras comunidades y nuestras mismas especies. Pues se ha ido generando a través de muchos años esta infraestructura que nos permite medir estos parámetros físico-químicos del suelo y del agua que le llamamos ahora factores de control en nuestro modelo del hábitat. Ha llevado bastante tiempo, es una inversión bastante fuerte que ha sido de muchos proyectos. La Comisión Nacional Forestal nos ha apoyado en darnos dinero para ejecutar los programas de restauración y a través de otros fondos hemos ido comprando también equipo para poder hacer esas determinaciones. Entonces con base a todos esos parámetros ambientales que hemos ido registrando se metió una prueba estadística donde nos puede decir cuáles son los sitios que se parecen para poder optimizar el recurso y para poder establecer políticas ambientales que nos permitan tener acciones contundentes de acuerdo a la naturaleza de cada una de las comunidades de Manglar, su grado de tolerancia y sus necesidades. Entonces es entonces que podemos definir si necesita la comunidad una estrategia de conservación, de preservación o de restauración. Con base en ello se establecieron en la reserva de la biosfera Los Petenes, en esta zona que estoy marcando, sitios que tenían la necesidad de restauración de más de 9.000 hectáreas. En esas 9.000 hectáreas se establecieron varios polígonos que están distribuidos por diferentes tiempos durante la acción de restauración. Se inició con la idea de tener la visión integral de recuperar la conectividad del flujo hidrológico, de la dinámica de los sedimentos, pero también de llevar a las condiciones fisicoquímicas dentro de lo más óptimo posible. sin que tenga tanta presión las especies de Manglar que pierdan energía, que estén dentro de los intervalos de tolerancia de las especies que se distribuyen en los sitios que seleccionamos para hacer la restauración. Esta restauración contempló cuatro proyectos con fines de conectividad e integridad del paisaje. El primer proyecto se estableció en 600 hectáreas en la zona que les digo que hay 9.000 hectáreas de Manglar impactados por la fragmentación de un camino rústico que se hizo hace muchísimos años para llegar a la isla de Jaina, derivado de canales que se hicieron hace muchos años para explotar la madera de los petenes y el aporte de aguas de la cuenca alta hacia la cuenca baja ricos en nutrientes. Se seleccionó con cuatro polígonos, como les comento, que cada comunidad o conjunto de comunidades trabajaron en las acciones de restauración, están trabajando en las acciones de restauración, pero trabajando en equipo con una visión integral a largo plazo y capacitándose continuamente. En cada uno de los polígonos se establecieron piezómetros que son tubos que se instalan a una profundidad donde se va a desarrollar el sistema radicular para determinar los parámetros químicos del agua exercial. Se diagnostica esas condiciones químicas y se establece, mediante una comparación de los bosques de referencia, cuáles son las condiciones ambientales prevalecientes en el área de restauración y se define el por qué no existen los manglares en ese sitio. Se hace un diagnóstico, también se hace para el suelo. En el primer ejemplo que les voy a dar, se hace un análisis, se empezó la restauración en el 2012 en 600 hectáreas. Este es el camino que fragmenta esas 600 hectáreas. Le llamaremos zona norte y zona sur, aproximadamente son 60 tubos que se instalaron. En cada uno de los polígonos tiene diferente cantidad de tubos que se instalan dependiendo del tamaño del polígono y la necesidad de encontrar esas características físico-químicas que nos ayuden a entender cómo es ese flujo y reflujo del agua que hay en el momento, esa residencia del agua, para poder hacer el diseño de los canales y que nos ayude a sacar el agua y a meter el agua y que haya esa conectividad entre todos los polígonos que se planearon a largo plazo. Desde un proyecto del 2012, un proyecto del 2017 con la universidad y la comunidad de Nunquini en el 2017 que también se estableció con 106 hectáreas. Y bueno, el más reciente que la comunidad de Chuncana en colaboración con Juanosti que también se lleva a cabo con un diseño que se interconecta con la zona sur de la zona que les mencionaba de las 600 hectáreas. En todos los polígonos se hace un análisis de la distribución microtopográfica y de cuál es el comportamiento hidrológico para establecer la mejor estrategia para la restauración. Esto de manera integral, viendo con una visión de un comportamiento hidrológico integral entre todos los polígonos. Hace un total de 1.460 hectáreas a restaurar, pero con un efecto que lo van a ver que es de más de 2.000 hectáreas. Se hace la microtopografía y con estas imágenes ahorita les voy a comprobar cómo la microtopografía es diferente en cada uno de los polígonos y por eso las estrategias de restauración se hicieron distintas. Las formas de los canales, los diseños de los canales se hicieron distintos, pero se pensó en que se conectaran entre sí estos polígonos, el rojo, el naranja, el azul y el verde, para que hubiera esa conectividad hidrológica y pudiéramos tener éxito en la sobrevivencia de las plantas reforestadas y el incremento de la regeneración natural, que así fue. Entonces, en las zonas más altas se planteó hacer el voleo con la reforestación por voleo de abysenia germinans y los bordes de los canales fueron reforestados con risófora mangle, derivado que la distribución topográfica que detectamos en los polígonos fueron similares, las más bajas, a las plántulas del sotobosque, de los bosques de referencia y en abysenia lo mismo. Primero se hace una capacitación para hacer los programas de restauración, se hace una capacitación, se le explica a la gente la importancia de hacer los programas de restauración, de hacer los propios, los programas de restauración, porque deben de conservarse y no impactarse, y también cómo se van a hacer las contrataciones y qué deben de cumplir para que todos estemos claros y cumplamos y tengamos un buen ambiente de trabajo. La gente se le explica que el proyecto tiene algo muy importante, todos los proyectos de restauración que he mencionado ahorita, los cuatro polígonos, tiene el componente que más del 54% del recurso que se da por la CONAFOR es apoyado para la gente, para que tenga para su salario y desarrolle las actividades de rehabilitación hidrológica y de reforestación. Entonces, estos beneficios que se les da a la comunidad son contundentes y por eso son muy importantes realizarlos a largo plazo para que tengan una fuente de trabajo alterna a lo que ya tienen. El primer polígono, como les decía, son 600 hectáreas, ya veíamos la zona norte y la zona sur, ahorita les voy a explicar más a detalle lo que es la importancia de la microtopografía. Se hicieron 8 canales o se asignaron 8 canales principales, 69 canales secundarios y se crearon lagunas de sedimentación con la finalidad de que llegan los sedimentos que vienen en los canales a esas lagunas artificiales y evitar el absorbamiento. Entonces, eso es lo que te da la sustentabilidad del funcionamiento de los canales. Este diseño lo creó Juan Ossi con la finalidad de que minimizáramos el, cómo se llama, el absorbamiento de los canales y a largo plazo se sustentaran el funcionamiento, fueran sustentables en los canales en su funcionamiento. Y también se conectaron canales naturales conectados con los canales secundarios y primarios para poder tener mayor flujo de agua de entrada y de salida y tener lo más natural posible esa forma natural que por alguna razón están los canales así. Se valida que hay diferencias significativas entre la zona norte y la zona sur. Estoy señalándoles el recuadro naranja, disculpen, el recuadro azul, donde se define que realmente las condiciones del suelo son distintas y las estrategias de restauración deben de ser distintas, aunque sea un polígono a trabajar de 600 hectáreas. Por consiguiente, se hizo un ajuste de las técnicas de restauración y planteamiento del diseño y además se comparó con el bosque de referencia donde también nos dice que las condiciones químicas del suelo son totalmente distintas y las condiciones del agua exercicial pues al inicio totalmente extrema, 120 partes por mil, temperaturas por arriba de los 25 grados centígrados que son los que por lo regular podemos encontrar 25, 26 grados centígrados en promedio anual y las condiciones totalmente anóxicas en condiciones de inhibición enzimática y fotosintética, falta de oxígeno para el sistema radicular. Es por ello que estas condiciones tan drásticas nos dieron a entender que debíamos de mover el agua, de tener algún cambio en las condiciones fisicoquímicas, pero a qué nivel, o sea, qué parámetros ambientales van a ser nuestros indicadores, qué factor de control son los determinantes para cada uno de los sitios. Bueno, pues en el sitio de Jaina tenemos con una prueba estadística que dice que el potencial redox y el pH son los factores determinantes que hacen que no existan sobrevivencia de los manglarse y lo que llegue de propábulos ahí y en la zona sur de la salinidad y la temperatura. Y esto tiene que ver pues con la topografía, tiene que ver con el mayor tiempo de residencia del agua de uno y de otro y de las diferencias del tipo de suelo que hay de un lado con respecto al otro. Entonces es muy, muy importante el hacer estas pruebas estadísticas y estos análisis porque nos está diciendo cuál es nuestro indicador químico de cambio a través del tiempo que nos va a decir cómo debemos ir ajustando estos canales artificiales para poder mejorar la condición y que esté dentro de los intervalos de tolerancia de las especies. Se hace el modelo hidrológico antes de la restauración para saber cómo se mueve el agua dentro del polígono a restaurar y pues ver dónde están los tiempos de residencia más altos y cómo se relacionan con la topografía y la composición del sedimento para poder hacer que salga y entre el agua con un volumen suficiente que no tengamos tiempos de residencia altos y tengamos asolvamiento y que también tengamos la capacidad de meter tanta agua que sea suficiente para que haya dilución de la salinidad y también haya disponibilidad de nutrientes disueltos en el agua de tipo oxidados, que no haya reducidos y que las condiciones no sean reducidas y nos provoque la inhibición enzimática y fotosintética. Esta restauración de 600 hectáreas que se marca nuevamente con el azul, este es el diseño que se hicieron de los canales. Cada una de estas bolitas que ven son las lagunas de sedimentación que se interconectan con los canales secundarios y esos canales secundarios se interconectan con los terciarios, pero a su vez todo se interconecta con los canales primarios que están viendo en esta zona y eso es lo que hace que haya ese flujo y reflujo del agua para que pueda entrar y salir el sedimento y pueda haber esa dilución y esa oxigenación. En el caso de la zona sur no se hizo de esa manera, ¿por qué? Porque realmente había, si se fijan, el factor determinante era la salinidad y la temperatura, que es que los volúmenes de agua no entran suficientes y lo que hace es que hay mayor evaporación que los volúmenes de agua que entran. Entonces se concentra más la sal y aumenta la temperatura, pero sí entra el agua. Por eso el potencial redox se marcaba en la prueba estadística como un segundo componente de importancia para poder hacer el cambio de esas condiciones ambientales. Bueno, esto es solo la rehabilitación hidrológica de las 600 hectáreas. Ya se terminó este proyecto, se empezó en el 2012, se culminó en el 2019 y se movió más de 122 mil metros cúbicos por las personas en excavación para hacer los canales, para hacer las lagunas de sedimentación y bueno, se hicieron desasolve de los naturales, como ya les decía, con un volumen de extracción de más de 40 mil metros cúbicos de sedimento. Y bueno, pues da una alternativa muy importante económica para las comunidades y genera una especialidad para ellos importante para poder trabajar en otros proyectos de restauración manejados con su propia comunidad y apoyados por nosotros. Estas son las lagunas de sedimentación, se hicieron 30 y pues es un trabajo titánico, es un trabajo muy bueno, pero ha tenido una función muy importante estas lagunas porque los peces entran a esta zona, pernoctan en esta zona y las aves migratorias como el pelícano blanco llega a esta zona alimentarse y existe mucho cocodrilo que también va a esa zona, ¿no? Entonces han funcionado también bastante bien para lo que es la integración de lo que es la fauna en, ¿cómo se llama? En el área de restauración. Y bueno, esta es la imagen, la distribución, la distribución es distinta dependiendo de la topografía y de cómo se quiere unir los canales y cómo se quiere mover el agua y los sedimentos. Con el sedimento que se extrae, se nivela el, ¿cómo se llama? La topografía al mismo nivel que tiene la distribución natural de las diferentes especies de manglar. Se da ese nivel topográfico, le llamamos plataformas artificiales, se hicieron 49 hectáreas con 81 plataformas para poder bolear y aumentar la cobertura de manglar. También con el material que se extrajo de los canales, pues se hicieron líneas donde se aumentó la topografía para que a la hora que entraran los propábulos de otros bosques aledaños al área de restauración, se propiciara la regeneración natural. Y esto es un éxito. Este es un punto muy importante de validar por qué es tan relevante el poder determinar los parámetros fisicoquímicos en los programas de restauración para poder incrementar el éxito en el aumento de la cobertura vegetal, pero también en que sobrevivan, ¿no? Porque se le está dando el nivel natural que requieren en el sitio, ¿no? Se mide antes de la restauración, de la rehabilitación hidrológica, el comportamiento del hidroperiodo. Ya decíamos, el hidroperiodo es el agua que se junta del agua dulce con el agua de mar que fluye por arriba del sedimento, entra el sedimento y te da esos picos y esas pulsaciones, esa oxigenación, esa dilución de la salinidad, pero además esa generación de compuestos oxidados disponibles para la nutrición a través del sistema radicular de las plantas. Entonces, vemos que no hay movimiento, pero después hacemos el análisis y vemos aquí en la parte baja cómo sí haya esas pulsaciones haciendo la restauración a través de las acciones de rehabilitación hidrológica, cómo se diluye las sales. Antes eran 120 partes por mil, ahora estamos registrando en época de lluvias 4, en época de estiaje y de norte, es de 35 UPS, 40, máximo 60 UPS. Ya se ve la entrada del agua de mar porque es más alcalina, por eso vemos el color más azul, es cada vez un pH más alcalino y pues la temperatura, la ven en la parte inferior, va disminuyendo. Y todo esto ha ocasionado de manera positiva a que haya una regeneración natural, toda la información que les comento está validada estadísticamente donde se compara el antes de la restauración de las acciones de rehabilitación hidrológica y posterior y nos dice que las condiciones ambientales son totalmente distintas y nos valida que fueron positivas a través de la regeneración natural. Para poder hacer la reforestación, para poder hacer las comparaciones de la mejora de las condiciones ambientales y poder colectar propágulos sin alterar la regeneración natural de los bosques, se hace un análisis de la producción de hojarasca, del comportamiento fenológico y se ve cuáles son los sitios más, cuáles son los meses más importantes de colecta, donde están más sanos los propágulos y cuánto debemos de colectar para no alterar, les digo, la regeneración de los mismos bosques. Se hace la colecta, se le capacita a la gente para que haga la colecta, la separación y el tratamiento de los propágulos. Bueno, aquí se ha trabajado alrededor de 700 mil propágulos en colecta y reforestación. Se ha hecho con risóforo en los bordes de los canales para evitar que se desborden las paredes de los canales, función que naturalmente llevan a cabo los manglares. También se ha hecho voleo con Avicenia germinans para ese incremento que decíamos de la topografía en las plataformas y en las líneas estas que se dan del sedimento. Haya la regeneración natural a través de la entrada de los propágulos, más lo que se golea que se va a establecer en estos sitios donde se le dio la topografía de acuerdo al medio natural que se le creó de manera artificial. Bueno, pasaré un poco rápido. Estos son como el proceso que se lleva a cabo la excavación de los canales y cómo se va regenerando. Este es de la zona sur. Se hacen las secciones. No lo mencioné por el corto tiempo que tengo para la ponencia, pero se hacen por secciones y se le da a las personas sus ocho metros cúbicos de excavación diarios y con base a sus avances se les hace también el pago semanal. Hay que recordar que los proyectos de restauración de la universidad tienen un plus que les da el servicio médico, que es a través del seguro social, que eso es muy, muy importante. Otro plus que tienen los proyectos de restauración de este conjunto de módulos que se han hecho a través del tiempo desde el 2012 hasta la fecha es que ya se está evaluando el grado de recuperación del secuestro de carbono derivado de la recuperación de la cobertura vegetal, como podemos ver estos valores que se comparan con los bosques de referencia. Bueno, esta es una dimensión de lo que se tiene en recuperación y cómo se trabajaron los canales, las conexiones de las lagunas, la situación de la regeneración natural. Más adelante en un video veremos cómo se da la regeneración natural. Y bueno, este fue un cementerio maya que gracias a Lina y al apoyo de la doctora Rosario Domínguez nos ayudaron a recuperar los vestigios y es un plus más que da este proyecto de restauración. Pensando entonces en esa conectividad hidrológica, se planteó otro proyecto en el 2017 que conecta con el proyecto de restauración que les acabo de decir a través de un canal principal. Ese canal principal cruza por 600 hectáreas y 517. Es muy importante que diga que este proyecto de restauración de 517 hectáreas dio la oportunidad de optimizar lo ya restaurado en 600, que es meter un canal principal que interconectara a ambos como si fuera la horta para incrementar esa regeneración natural y para que se regenerara en menor tiempo. Entonces, 517 dio el inicio de la restauración de la conectividad y de la integridad del paisaje, de tal manera que se estableció, les digo, este canal que de 5 metros de ancho con 1.2 metros de profundidad y 4.400 metros de longitud. Igual que en 500, de 600, perdón, hectáreas, se estableció el factor más importante en este caso fue la salinidad y posteriormente el potencial redox. Esos son los parámetros físico-químicos que nosotros debemos de establecer el moverlos con ese diseño de los canales. Y esto se validó a través de las pruebas estadísticas. Este se ha hecho o se tiene contemplado porque este proyecto no está terminado, este va en un 70%, el mover un total de 121.874 metros cúbicos de sedimento excavado y redistribuirlo como ya lo mencionábamos en 517 hectáreas. Se hace la prueba estadística validando esto que les digo también de cuáles son los factores determinantes que hay que cambiar y que se vea y se valide con el tiempo que ha habido el cambio para saber el momento en que vamos a tener que reforestar. Y en segundo término, pues podemos ver que es el redox que a medida de que aumenta la salinidad y se vuelve más ácido el sedimento y aumenta la salinidad, hay más anoxia. Entonces eso no se valida. Ambas pruebas estadísticas, esa condición prevaleciente antes de la restauración, se hace la restauración con los canales. Aquí se metieron canales terciarios, ya no hubo lagunas porque es muy fuerte el trabajo para hacer las lagunas y costoso. Entonces ahora lo que se hizo es meter el diseño de canales terciarios para meter más masa de agua, más volumen y que haya ese flujo y reflujo del agua y transporte de los sedimentos. Se hicieron pasillos para poder transportar el sedimento que fuera mucho más fácil para la gente porque el estar en una zona fangosa es muy difícil desplazar el sedimento y poder nivelar la topografía para que se dé la regeneración natural de manera exitosa. Se valida el comportamiento hidrológico antes de la restauración, no hay pulsaciones. Después de la restauración ya se ven las pulsaciones, así como se vio en las 200 hectáreas. Se hace un análisis de cómo va cambiando a través del tiempo los parámetros químicos, como les decía, y este tan solo a dos años y medio de haberse empezado la restauración y hay cambios muy importantes en la restauración, como podemos verlo, este ha bajado bastante, la salinidad teníamos 80, 90 partes por mil y pues ahorita están bajando entre 25 y 60 y tantas UPS en el 2019 y esto es muy importante porque cada vez vemos que los proyectos que vamos conectando con los que ya están haciendo, con los que ya se hicieron, los está abasteciendo de agua y nos está ayudando a que la regeneración sea más rápida porque baja más rápido esas salinidades tan altas, pero además se oxigena más rápido y disminuye la temperatura. Es con eso que quiero decir, esta desviación estándar, esa gran variación que se da después de la restauración es lo que nos da la eficiencia de la dilución de las sales, de la mayor oxigenación y de menor temperatura, como pueden observarlo aquí. Los colores más azules en menor salinidad, el color menos intenso de rojo es más oxigenación y el color más verde es menos temperatura. Entonces estas pruebas estadísticas no las están validando que nos mejoran las condiciones ambientales. Pero además pues también tenemos ese registro del bosque de referencia de este área de restauración donde nosotros colectamos los propágulos para hacer la reforestación y poder incrementar la cobertura. Se tratan los propágulos, se hace el voleo con avicenia germinans y lo que ven aquí, los propágulos de risófora se seleccionan y se reforestan de manera in situ en los bordes de los canales, como se hizo también en 600 hectáreas. Bueno, aquí casi dos millones de propágulos se bolearon, se tuvieron tasas de crecimiento muy por arriba de lo que se registra en el medio natural, al igual que risófora mangle y en este caso se reforestaron menos hipocótilos porque solo se hacen los bordes de los canales y se hizo un experimento con una tesis de licenciatura donde se estableció la importancia de conocer la topografía y de incrementar la topografía en zonas de restauración. Se pusieron plataformas donde se incrementó la topografía y se reforestaron y se obtuvo una mayor altura y una mayor producción de hojas donde se aumentó la topografía a donde no se aumentó la topografía. Eso quiere decir que las condiciones químicas derivadas a esa diferencia topográfica no están dentro de los intervalos de tolerancia de la especie de avicenia y por consiguiente hay que darle esa nivelación topográfica. Esto lo validé en mi tesis doctoral. Bueno, se hizo otra zona de restauración que también conecta con 600 hectáreas, con 517 y ahora con 106 que es ese canal de 5 metros que le da, como es la horta, es la que le lleva los volúmenes más grandes de agua y que los distribuye a través de los canales secundarios, a través de los canales primarios en los diferentes polígonos de restauración y los terciarios e incluso con el funcionamiento de las lagunas de sedimentación. Este proyecto es muy bonito porque ya la comunidad de Nunkini lleva a cabo su proyecto de restauración solo con la asesoría de nosotros, de los técnicos, de la experiencia de Juan Osti, de su servidora y se registraron que al meter tan solo en un año al meter agua por un desasolve que se hizo de un canal natural y que se conectó con el canal de 5 metros, la cantidad de amonio disminuyó tremendamente, de tener 14.69 más o menos en promedio, antes de la restauración ahora se tiene 3.6 que es un elemento reducido que se presenta más en condiciones con poca disponibilidad de oxígeno y a medida de que se fue oxigenando el agua insercicial pues se fue disminuyendo, se fue oxidando y se fue transformando a nitritos y nitratos importantes para la nutrición de las plantas. Bueno, se hizo la limpieza de canales que le mencionaba y también se hicieron los canales, este canal que se ve verde para conectar, les decía, el canal principal, se monitorearon los parámetros físico-químicos y se vio el cambio pero esto, esta medición ya la hizo la comunidad, aprendió a utilizar los equipos y a tomar las muestras y se dio un seguimiento donde su servidora hace la interpretación de cómo va disminuyendo la salinidad en este caso que va de 91 hasta 68 partes por mil, imagínense, es tan solo un año y está bajando, que presento aquí los datos, se está bajando la salinidad rápidamente y se está volviendo también más hipóxica con más disponibilidad de oxígeno y así ha respondido la vegetación a esas condiciones y a ese cambio ambiental en Avicenia se golearon pues más de medio millón de propágulos y las sobrevivencias en todos los polígonos ha sido altísima, arriba del 83% al igual que en Rizófora, Mangle y es muy difícil ya incluso separar lo reforestado con lo regenerado porque todo realmente este ha sobrevivido entonces es muy importante estas respuestas y finalmente un proyecto que está a cargo de Juanosti con la comunidad de Chuncanán y Soxil este con el apoyo de nosotros en la asesoría este se estableció también en un sitio pero del lado sur de las 600 hectáreas donde fragmenta el camino rústico este que también tiene problemas con la salinidad y con la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua lo ven como componentes principales este esos parámetros se hizo un diseño este es muy valioso porque tiene los canales de conexión naturales este que conectan con los secundarios que los estoy señalando perdón en la imagen del lado izquierdo inferior este de cómo se interconectaron los principales que son los azules y los secundarios que son los de más tenue azul y que se interconectan esos secundarios con secundarios y primarios de la zona sur de la primera etapa de restauración que corresponde a las 600 hectáreas y que estos mismos se conectan con el canal principal ese de 5 de 5 metros de ancho que conecta las 517 y que conecta las 106 hectáreas restauradas por Nunquini esa es la parte más interesante y más importante aquí tan solo también en un año y medio de haberse restaurado se hace un análisis de cómo cambiaron las condiciones por ejemplo el amonio cómo se parece ya a las concentraciones de una comunidad de Manglar adyacente de referencia este interno y en la orilla que se distribuyen estos bosques y cómo son muy similares y muy diferente cuando empezó cuando no se había hecho la rehabilitación hidrológica y se ve cómo disminuyó la temperatura y que está muy parecido o que no hay diferencias significativas con sus bosques de referencia y eso se ve reflejado también en la regeneración natural aquí ni siquiera se ha boleado no se ha reforestado y tenemos una regeneración natural muy alta este proyecto ha dado origen a maestrías en como se llama en estudiantes del instituto EPOMEX de la maestría del instituto EPOMEX pero además ya hijos de la gente que trabaja de la comunidad en los proyectos ya están en la maestría haciendo su tesis con este tipo de datos y también han hecho su servicio social y sus prácticas profesionales eso es un plus todas estas técnicas e innovaciones han transmitido a otros países se ha transferido esta tecnología y también ha sido muy exitosa con especies como risófora racemosa en África o en Costa Rica sitios donde han sido invadidos los manglares por especies como el paspalum un pasto genéticamente mejorado y invasor totalmente al igual que el acroste unabrios que invadió totalmente a los manglares enterraba cierpe y que lo que desplazaron a las especies de manglar y que ahora se regeneraron con peliciera se rizoforae y con risófora mangri no finalizo nada más diciendo muchísimas gracias por todo el apoyo a mi equipo de trabajo a Juan por sus excelentes contribuciones a Jordan por su excelente trabajo en el campo a Carlos por todo el apoyo en la parte estadística a Leonardo Gilberto Adriana Julio por el trabajo en campo y laboratorio y pues mi reconocimiento y mi cariño a todas las comunidades que han trabajado con nosotros incondicional con su gran esfuerzo y tenacidad y gran compromiso muchísimas gracias y eso es todo espero que haya sido de su abrado gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.